Nosotros vamos a presentar desde la Universidad Nacional de San Juan un proyecto que se desarrolla en una localidad periurbana de la metrópolis sanjuanina que se llama La Bebida, la localidad. Es donde originariamente estaba el megabasural de la provincia y se fue transformando y hoy es un área que ha crecido en una década de 5.000 a 25.000 habitantes. Ha habido un gran desarrollo habitacional dado por los privados y por el Estado y el asunto es que vamos a presentar cómo cada uno de los barrios está poniendo sus iniciativas en pos de poder generar una ciudad común. Cómo cada uno de los barrios hace pequeñas inquietudes, proyectos de integración, espacios verdes, proyectos sociales. Y estamos aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata en un nuevo capítulo de Territorios Posibles por Utopías Reales. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando ya de un evento que va a comenzar ni bien arranque el 2023, en el mes de abril, que es el tercer encuentro latinoamericano de territorios posibles. Desafíos para la justicia territorial con las experiencias latinoamericanas de praxis y transformación. Gabriel, presentá a nuestros invitados. Hola, ¿cómo están? Estamos con Horacio Gozano, que no es ni la primera ni la última vez que estaremos con él porque hace tiempo que venimos con este ciclo de Territorios Posibles por Utopías Reales trabajando esta extraordinaria red de científica latinoamericana que nos sorprende en cada programa radial que hacemos, siempre con iniciativas muy interesantes. Estamos con Conrado Márquez desde México, también Conrado Márquez Rosano es ingeniero, siempre también nos suele acompañar ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapingo, que tiene un doctorado en Desarrollo Rural en la Universidad de Toulouse de Mirelle en Francia y trabaja en gestión de recursos naturales y territorios, temática forestal, y hemos tenido el gusto de entrevistarlo varias veces en el programa con distintos temas. Y estamos con Eliana Cuello, que es arquitecta de San Juan, es de la Universidad Nacional de San Juan. Y bueno, con ellos vamos a conversar sobre este evento que se va a dar en la ciudad el año que viene y para que nos cuenten cómo viene la mano, cómo están organizándolo, cuáles son las actividades que están planificando. Bueno, no sé si primero Conrado, ¿querés tomar la aposta? Sí, claro, con mucho gusto. Quiero saludar al auditorio y agradecer la invitación a este programa que nos va a dar la oportunidad efectivamente de anunciar este tercer encuentro latinoamericano de territorios posibles con la temática sobre los desafíos para la justicia territorial, donde queremos exponer y comentar sobre experiencias latinoamericanas de praxis y transformación hacia territorios posibles. Este evento, como ya lo mencionó Luis, está programado del 17 al 19 de abril para realizarse en la Universidad Nacional de La Plata. Estamos convocando para que sea de manera presencial. Digamos, de alguna manera ya añoramos este contacto, la convivencia presencial que no pudimos tener en el pasado triple lento que realizamos en noviembre pasado y del que también ustedes en su programa gentilmente dieron cuenta. Digamos, la iniciativa de este tercer encuentro también trata de fortalecer los vínculos con otras redes. Como es el caso de la Red Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura, con la cual también hemos establecido una relación de cooperación con algunos de sus miembros, la Red Internacional de Economía Humana y un grupo de territorialidades de la Universidad de Caldas, en Colombia, a fin de que estos vínculos nos permitan proyectar más este enfoque de nuestra red. Y por otra parte, gracias a un contacto que hizo también Horacio en su estancia reciente en Argelia y en Europa, también contaremos con la presencia de colegas argelinos que hablarán de su experiencia, de cómo han aplicado el desarrollo territorial y la justicia territorial en estos contextos que para nosotros son muy interesantes de conocer. Entonces, como ven, va a haber... Perdón, Conrado, un segundito para los oyentes que nos están escuchando. Esta red científica latinoamericana siempre gira en torno de esta vinculación entre la ciencia, la ciencia, no solo la geografía, pero sí la ciencia aplicada al territorio y a las comunidades, en muchos casos a las comunidades vulnerables, de distintas formas de vida, rescatando los conocimientos ancestrales, los conocimientos de las culturas que hay en distintos lugares de Latinoamérica, y trabajándolos desde la universidad, pero también a la par, y junto con sectores públicos, privados, armando sinergias para que se pueda generar una mejor calidad de vida. Y la verdad, Conrado, te hago esta pregunta cortita, explicarle a la audiencia a qué nos referimos con inteligencia territorial. Sí, miren, esta idea de inteligencia territorial, de alguna manera, es algo que ya Horacio quizás pueda prestar un poco mejor, con una relación que trabajó con otros grupos de investigadores, con este mismo enfoque en Francia y en otros países, pero la idea de inteligencia territorial yo creo que se puede resumir en la idea de que los territorios se piensen a sí mismos, piensen en sus problemas, piensen en una agenda propia, y no, de modo que puedan tomar una iniciativa, junto con los diferentes actores sociales, académicos, empresariales y de gobierno, para construir un proyecto común de futuro, que permita mejorar la vida y un mejor bienestar para la población. En ese sentido, si nosotros, no se trata de una idea de esperar a ver quién nos trae el desarrollo, sino al contrario, que los territorios se piensen a sí mismos, sus potencialidades, sus problemas, para convertirse en sujetos de transformación, con una mayor justicia y un mayor bienestar. Creo que así quizás pudiera resumirse la idea. En ese sentido, digamos, yo creo que también la pandemia y todos los problemas que enfrentamos ahora, y crisis ambiental, pues no reflejan muchas injusticias territoriales, o sea, crecimientos de algunos polos a costa de otros. Y yo creo que aquí la idea es que con la justicia territorial es que los territorios velen por sí mismos y hagan contrapesos al centralismo o a decisiones verticales de los centros de poder que normalmente colonizan o subordinan o despojan o extraen recursos de territorios que por esta acción centralizada o en beneficio de ciertos sectores económicos no permite un desarrollo económico propio. Yo creo que se leía entonces las experiencias, la invitación es que en este encuentro se discutan este tipo de experiencias de vinculación academia con procesos sociales territoriales, precisamente en la construcción de esa justicia territorial. Y el compartir estas experiencias y podernas reflexionar en colectivo, pues creo que va a permitir potenciarlas. La verdad que, Conrado, como ya hemos tenido el gusto de tenerlo en otras entrevistas, no habla desde la teoría, sino desde la praxis y transformación del hecho de haber trabajado en los territorios de su país, de México, bueno, con la Universidad de Chapingo, con la cuestión forestal, con muchas comunidades. Te pregunto, Eliana, ya que te tenemos acá en la entrevista, bueno, ¿cómo va a ser el perfil de las actividades que se van a realizar en el encuentro? ¿Qué simposios, qué trabajos van a haber? Bueno, primeramente, muchas gracias. Y contarles que nos hace muchísima ilusión este encuentro, ya que va a ser presencial. Y tenemos la posibilidad de trabajar esta vez no solo con los simposios, sino también que vamos a ir durante la segunda jornada al barrio Puente de Fierro. Es decir, vamos a trabajar también en territorio en esta oportunidad. Y los simposios están separados en seis temáticas, entre las que estamos distribuidos los coordinadores, y ha sido como un gusto porque también la conformación de estos simposios y las ideas temáticas se han trabajado de manera participativa. Los simposios son, el primero, agenda científica participativa, ciencia popular y transformadora. El número dos es transición socioecológica, COVID y post-COVID. El número tres es la justicia territorial, cosmovisiones y territorialidades. El número cuatro es economía humana, que es un concepto nuevo que estamos incorporando en nuestra red, cultura y territorios posibles. El número cinco, en el que me complace tremendamente estar, es gestión integral del territorio, debates, estrategias y propuestas, donde vamos a tener la posibilidad de mostrar todo lo que hacemos en los distintos territorios, desde donde vamos a llegar hasta allí. Y por último, investigación, acción participativa, métodos técnicas y cajas de herramientas. Bueno, decirles que la idea es conocernos, intercambiar, aprender, y sobre todo disfrutar del encuentro. Excelente. Vamos a tener a Elena seguramente en algún programa futuro para que nos cuente sus proyectos ahí en territorio, en San Juan, en qué están trabajando con la Universidad Nacional de San Juan, que seguro siempre son actividades de mucho interés. Encantada. Sí, por supuesto. Horacio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gran valor ahí desde tu parque, desde el patio de tu casa. Ahí vemos las plantas con mucho sol. Lindo clima te tocó para hacer esta entrevista. Los pajaritos están muy contentos acá también. Bueno, ¿cómo va el entusiasmo para generar este tipo de actividades? Que no parás, no parás, Horacio. Y contento como los pajaritos de mi jardín. Somos un grupo de 22 personas de 15 universidades, de México, Colombia, Brasil, Argentina. Universidades nacionales de Nordeste del Chaco, de Santiago del Estero, Córdoba, Cuyo, La UBA de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, bueno, otras universidades, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, las universidades de México, Colombia y Brasil que les contaba. Y la gran alegría de hermanarnos con la red que contaba Conrado, la red de estudios de territorio y cultura, la red internacional de economía humana, el grupo de territorialidades y otras redes que puedan estar. El lunes 17 y martes 18 de abril, después de Semana Santa, en el centro de posgrado Karakachov, ya tenemos asignadas todas las salas. Allí van a ser todas las presentaciones de estos seis simposios que contaba Eliana, unos simposios que tienen un formato bastante innovador. O sea, no estamos, como en general ocurre, dividiendo en estudios urbanos, rurales, turísticos, ambientales. No, hemos enfocado en primer lugar un primer simposio que el que contaba Eliana, de las agendas científicas participativas y la ciencia popular, donde ya hay avances con los máximos organismos responsables, científicos de los países de América Latina. Con lo cual, también de Argelia han comprometido su presencia. Máximas autoridades sería del CONICET argelino. Un segundo y tercer simposio que contaba Eliana, que tiene mucho que ver con teorías de transición socioecológica, teorías y cosmovisiones de justicia territorial, de justicia ambiental. Un cuarto y quinto simposio sí que tienen temas donde se liga la economía humana con perspectivas culturales y los territorios posibles. Y otro de gestión integral del territorio, donde participa Eliana con otra gente, de gestión integral del territorio urbano, rural, barrios populares, comunidades rurales. Y un último simposio más metodológico, ¿no? Bueno, cómo hacemos la praxis transformadora. Quizás lo más lindo sea el miércoles 19, que en Puente de Fierro van a venir campesinos, ya confirmaron, del Mocase de Santiago del Estero, van a venir líderes de grupos populares de distintos lugares, de barrios populares de Mar del Plata. Estamos invitando a líderes de otros países y ahí sí va a haber actividades abiertas. Va a haber teatro, rap, bueno, las actividades que salgan, ¿no? Así que el barrio Puente de Fierro va a recibir a líderes y a científicos y a tesistas. Así que va a ser un encuentro de tres días muy intenso y muy, muy hermoso. Así que estamos muy, muy, muy contentos, muy, muy felices con la organización de este evento. Es mucho el trabajo, pero son muchas las ganas también de volver a la presencialidad, porque a la gente de los barrios populares, a la gente de los movimientos rurales, les encanta y nos hace bien la presencialidad, ¿no? Horacio, te quiero consultar. Para los que quieran participar, quieran estar actualizados con las distintas circulares, con los tiempos que se dan. Comentrános un poco. Sí. Ustedes pueden poner Tercer Encuentro Latinoamericano a Territorios Posibles en Internet y les sale automáticamente 12 páginas de la primera circular. Ahí tienen todos los detalles que estamos contando en resumen ahora, ¿no? O sea, Tercer Encuentro Latinoamericano a Territorios Posibles, va a salir la red Territorios Posibles, unlp.edu.ar, de la Universidad de La Plata, y ahí está el flyer entero y está la primera circular. Ahí tienen todos los detalles. La buena noticia es que quien pueda asistir sin presentar trabajo es gratis, es gratuito. Puede asistir los tres días de manera gratuita y darse el lujo de escuchar a unos conferencistas que, bueno, en la próxima los vamos a confirmar, están ya prácticamente confirmados. Son conferencistas muy, muy importantes y además escuchar los trabajos y vivenciar con la gente de los barrios populares y los movimientos campesinos. Hay una presentación de resumen de 800 palabras, hasta ahora creo que es el, me corrigen chicos, hasta el 10 de diciembre creo. Hay una presentación de, o hasta el 30 de diciembre, presentaciones, esas presentaciones variadas en el barrio, que puede ser teatro, rap, películas, presentaciones de libros y está todo publicado ahí con las fechas, ¿no? Así que nos vamos a ver en abril. Y la inscripción, para quienes presentan trabajo, realmente es muy barata. Es de la mitad o menos, o de una cuarta parte, de un congreso más tradicional, ¿no? Eso está todo puesto allí, ¿no? En la circular. O sea, a todos los oyentes les decimos, y para que les digan a sus conocidos, que tienen que googlear tercer encuentro latinoamericano de territorios posibles y se van a encontrar con la circular, ahí se inscriben y la circular es subsiguiente que vayan saliendo hasta el mes de abril, la van a estar recibiendo. Pero ya... En el mismo lugar, sí. En el mismo sitio. Bueno, eso sí es muy importante para generar no solo la asistencia para presenciar los distintos simposios y actividades en torno al tercer encuentro, sino para incentivar el compromiso y la participación de distintos actores que están bajo esta temática de justicia territorial. Es abierto a todos, Luis. O sea, hay personas que no trabajan en Puente de Fierro, que no son de Puente de Fierro, que quieren participar. Es decir, cualquier ciudadano se puede anotar. Es importante. Porque es una forma de vivenciar cómo la ciencia y la comunidad trabajan a la par, va a haber autoridades de los organismos científicos y cómo la ciencia nos está apoyando para hacer esta ciencia más transformadora, esta ciencia popular, como llama Marco Saquet, esta ciencia implicada, como llama Tomás Villasante, el español, lo llama Lourdes Pujol de nuestra red. Esta ciencia que realmente trabaja a la par, trabaja sin egos, trabaja humildemente, trabaja a la par realmente. Y entonces por eso es que se está anotando la gente. Así que ustedes ya entran ahí y ya pueden anotarse gratuitamente, entran al link, mandan los datos y ya quedan automáticamente inscriptos. Esto es muy importante. Lo que dice Horacio es muy importante porque no es un encuentro, si bien se hace dentro del edificio, del ámbito de la Universidad de La Plata, no es un encuentro académico. Lo aclara muy bien. Esto es justamente llevar la ciencia a los sectores populares, al territorio, donde pueden participar todos, asistiendo para conocer experiencias que ya se están realizando, o también para comentar o proponer experiencias que algunos que se acerquen quieran plantear e incorporar a este colectivo. Yo creo que eso es muy importante para aclarar a todos los oyentes que esto no es una cuestión de un ámbito cerrado académico, sino justamente, como bien está en su misión de la Red Científica Latinoamericana, es en forma paralela y conjunta entre la comunidad, la ciencia, el sector privado y el Estado. Creo que esto es importante. Una de las pautas de lo que acabas de decir, Luis, es que las evaluaciones de las trabajos, iniciativas variadas del día miércoles 19, del tercer día, van a ser acordadas y consensuadas con la mesa de trabajo permanente de Puente de Fierro, con las mujeres líderes barriales del barrio Puente de Fierro, que van a ser ellas las anfitrionas. Así como el rectorado de la Universidad es anfitrión en los primeros dos días, el barrio, a través de su flamante sociedad de fomento cultura y ciencia por Puente de Fierro que acaba de crearse, son ellos los que van a ser quienes nos reciban. Harán folclore, harán lo que hagan, acordarán con los otros actores y va a ser realmente un encuentro de ciencia realmente popular. ¿No? Eso... No dejando de ser académico, va a ser popular también. Me interesa no cerrar esta entrevista sin preguntarle a Eliana, que me da curiosidad porque estoy seguro, ¿cuál es el perfil de su trabajo con la Universidad Nacional de San Juan y qué es lo que va a estar trabajando dentro del marco del Congreso, más allá del seminario, digamos, del simposio de la Universidad Internacional del Territorio? Sí, hola Eliana. Y nosotros vamos a presentar desde la Universidad Nacional de San Juan un proyecto que se desarrolla en una localidad periurbana de la metrópolis sanjuanina que se llama La Bebida, la localidad. Es donde originariamente estaba el megabasural de la provincia y se fue transformando y hoy es una área que ha crecido en una década de 5.000 a 25.000 habitantes. Ha habido un gran desarrollo habitacional dado por los privados y por el Estado y el asunto es que vamos a presentar cómo cada uno de los barrios está poniendo sus iniciativas en pos de poder generar una ciudad común. Como cada uno de los barrios hace pequeñas inquietudes proyectos de integración espacios verdes proyectos sociales hay muchos problemas bueno como en muchos otros lugares con los adolescentes y esto de la pandemia que los dejó bastante mal parados a los chicos entonces están gestionando por ejemplo dentro de las plazas los espacios de escucha comunitaria carreras de gestión de la emocionalidad y en paralelo obras que tienen que ver con playones deportivos con proyectos de desagües de drenaje superficiales porque se inundan los asentamientos sobre todo los asentamientos informales que no son barrios pero sí son parte de la ciudad entonces bueno la propuesta es mostrar cómo desde cada barrio y la gestión de cada uno de los barrios vamos a ir construyendo todos juntos universidad municipio provincia empresarios y por sobre todos los vecinos a la ciudad de la bebida inclusive hay una presentación de un proyecto de un colectivo que propone que la localidad de la bebida dada la cantidad de habitantes sea incluso un departamento aparte o sea con la seriedad legal que eso implica y eso es una iniciativa comunitaria entonces bueno eso es más o menos lo que vamos a mostrar extraordinario como imagine Eliana el trabajo que están realizando bueno la bebida uno se piensa San Juan la localidad se llama la bebida y se le genera expectativa sí sí también bueno Conrado te doy una palabra te doy una palabra final para cerrar la entrevista con una invitación al público y a los investigadores para participar gracias Gabriel pues mira estamos entusiasmados y yo creo que esas modalidades de eventos académicos que crean espacios no sólo de presentación de resultados de investigación entre académicos muy formales sino un espacio de encuentro también con actores de la sociedad volvernos también un espacio de diálogo más abierto creo que es un poco la idea si queremos practicar una nueva ciencia pues también tenemos que practicar eventos nuevos que creen espacios de diálogo y que posibiliten este intercambio de experiencias porque lamentablemente no a veces no han sido muy hábiles en difundir o tener espacios propios de difusión de resultados y parte de estos encuentros es ir creando acuerdos que permitan publicaciones de nuevo tipo para intercambiar esas experiencias metodológicas prácticas y los retos que se enfrentan en la transformación de los territorios por una justicia territorial entonces estamos un gran entusiasmo de podernos ver encontrarnos en La Plata en abril y anunciarles también que habrá un cuarto encuentro junto con otros eventos que estamos organizando en México para noviembre también del próximo año donde se conjuntará el cuarto encuentro latinoamericano junto con el séptimo congreso sobre desarrollo rural regional que organiza nuestro posgrado este y el décimo congreso internacional estudios territoriales y ambientales o sea que este 2023 viene con mucho entusiasmo de encontrarnos intercambiar experiencias bueno muchísimas gracias a todas y todos este por esta comunicación y seguramente a comienzos del 2023 más cercano del encuentro tendremos otra comunicación para volver a charlar sobre este evento tan importante que va a estar recibiendo la Universidad Nacional de la Plata un saludo a todos y nos estamos viendo